Tal vez es el mi castigo, quererte sin descansar Mi vida se está acabando No quieres dar reencuentro, no es porque eres igual que yo Me gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia y compasión No saltas de agua, mis salinas y transparentes Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas y agua, que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar Gracias a todos Gracias a todos Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas y agua, que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar Bueno, muchas gracias